¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto fue lo que marqué Una vez hecho esto Hice los whips y instalé la ROM No me arrancaba, se quedó en boplop O sea, se quedaba en modo bucle, no iniciaba Entonces me quedé un poco como diciendo Que falla O sea, si he instalado la ROM, he instalado el parche Y he instalado Magix, algo falla Entonces me aseguré primero Y lo que hice fue un format data ¿Vale? Si le damos a format data Y escribimos sí, pero en inglés Que en este caso es yes, que te lo estoy marcando aquí En la frase blanca, ponemos yes Formateamos, y una vez que Formateamos, le damos a bandwipes Y marcamos todas las opciones ¿Vale? Todas estas Menos micro SD Que es donde tendrás tus fotos o tus cosas USB OTG, si lo tienes instalado ¿Vale? O internal storage Que es tu memoria interna del dispositivo En este caso yo no marcaría ninguna, aunque creo Que con el format data se borra absolutamente todos los datos De la memoria interna, pero bueno Una vez hecho esto Deslizamos Y completamos todo el formateo de todas las cosas Que os estoy diciendo aquí ¿Vale? Entonces, tendríamos El backups por un lado, que es el primer paso Segundo, format data Tercero, los wipes Y una vez completado Vamos a ir a instalar las cosas paso por paso Todas las cosas que voy a utilizar aquí Las tenéis en la caja de descripción ¿Vale? Tanto la ROM Como el parche Como Magix Son las tres cosas necesarias No hace falta instalar más nada No hace falta instalar por ejemplo Las aplicaciones de Google Las gaps ¿Vale? Porque ya vienen incluidas Si le damos a install Yo voy a buscar la carpeta Donde tengo la ROM Y mis archivos Que en este caso es En la micro SD Me creé una carpeta que ponía ROM EU Y tengo tres cosas Uno que es Empezando por abajo La ROM Segundo que es Magix Que es el ruteo Y tercero que es el Disable Forcer Encryption ¿Vale? Que es para que no nos encripten los datos Cuando iniciemos el dispositivo Bien Una vez dicho esto Pues vamos a La ROM Y la flasheamos ¿Vale? Cuando se completen todos los pasos Volvemos hacia atrás Le damos A Disable Forcer Encryption Y Deslizamos Y después Le damos a Magix Y hacemos lo mismo El orden no os preocupéis Porque voy a poner la caja de inscripción Uno ROM Dos Magix Tres Force O el orden que sea ¿Vale? En este caso sería ROM Parche de encriptación Y Magix Una vez hecho eso No tenéis que hacer Absolutamente más nada ¿Vale? Simplemente le daríamos a Reboot Y le daríamos a System ¿Qué pasa? Ahora vais a verlo ¿Vale? Si reiniciamos Ahora porque ya has reiniciado Dos o tres veces Y es muy rápido Entre comillas ¿No? Pero cuando tú lo hagas Por primera vez Se te va a quedar en esta pantalla Y cuando salgan aquí Los tres puntitos Bastante, bastante tiempo No asustaros Porque es que tarda una barbaridad ¿Vale? Si os fijáis encima de la palabra Android Salen tres puntitos Y se pega más de 10 o 15 minutos Para que inicie No desesperaros Porque ahora mismo se hace muy rápido Pero cuando pasa por primera vez Es Es asqueroso La verdad Las cosas como son Tarda muchísimo No sé por qué Y ahora Una vez que ya intentas Hacer las cosas Tarda Mucho, mucho, mucho Pero mucho para todo Para abrir una cámara Para meterte en ajustes Para pasar de una pantalla a otra Para lo que sea Da igual Tarda muchísimo ¿Vale? Una vez que reinicias Dos o tres veces Por lo demás Estupendo Ya os digo que yo Estoy muy contento Porque ya os digo que Después del laggeo y demás Pues va muy bien Ya os digo que Mirad que tengo el port De la cámara del Del MIA 2 ¿Vale? No sé si viene por defecto Activado el Camera 2 API Que es para poder activar La Gcam Pero bueno Creo que está incluso Desde el Magix Creo que si buscamos Si buscamos Me parece Si me equivoco A ver Vamos a darle a descargar Creo que si poníamos API Puede ser Salía Es que no suelo No suelo hacerlo así Pero bueno Sé que se puede ¿Vale? No me acuerdo ahora Donde está la opción Pero bueno Lo dejaré en la caja de descripción Seguramente Para que podáis activar Y podáis utilizar La Gcam Que en este caso Yo os digo que Estuve utilizando la Gcam Por el tema del modo noche Que me lo habéis comentado También por los comentarios Si está bien Si se nota una mejora Pero lo que te saca Totalmente de la experiencia Es cuando quieres hacerte Un selfie Y se cierra la aplicación Eso te mata ¿Vale? Acostumbrado al MIA 1 Que te hacías unos fotones Increíbles A tener que conformarte Entre comillas A que se cierre Y tener que jugar Con las dos cámaras Entonces para mi Ya ha sido muchísimo más fácil Directamente Instalar el port Y jugar con las opciones Del port Y listo La verdad Por lo menos Mi modo de ver las cosas ¿Vale? Que hace muy buenas fotos Salvo quitando esto Cositas Así a comentar A bote pronto Trae una aplicación Que se llama Actualizador Que si la encuentro Pues creo que tiene que estar Por aquí Si no me equivoco Si no me equivoco Tiene que estar por aquí Esto es lo malo De utilizar Bueno La apariencia Es más o menos Como queráis ponerla vosotros ¿Vale? Yo en este caso Voy a cambiar Porque me estoy volviendo loco Porque esto siempre me pasa Cada vez que instalo una ROM Y voy a utilizar Pues lo que suelo utilizar siempre Que es el Nova ¿Vale? Trae una aplicación Que se llama Actualizador ¿Vale? Que en este caso Es el menú directo Cuando vas a actualizar la ROM En este caso Yo ya tengo la 8.12.13 Que es beta Y ahora mismo No hay ninguna actualización Cuando salga Pues la instalas Y lo único que tienes que hacer Es simplemente un format O sea, perdón Un wipe data En este caso Es lo que yo haría Porque el data no Porque si no Te borras las aplicaciones Y demás Y los datos Pero bueno Ya os digo Una vez que Imaginaos que aquí sale Una ROM O sea, una OTA ¿Vale? Una actualización Le damos a comprobar Te dirá la lista de cambios Que hay Le dais a instalar Y os llevará el TWRP Y seguramente lo haga todo solo Porque casi todas las hacen solo Si no Pues cuando te instale Totalmente la ROM Lo único que tienes que hacer Es ir a Wipes Y simplemente hacer el WCache Ya está, ¿Vale? Simplemente con eso Ya tenéis la ROM Actualizada y demás No hace falta que hagáis más nada Y yo creo que Que creo que no me dejo nada Yo creo que básicamente Ya os digo Funciona absolutamente todo Mi aplicación del banco Obviamente funciona Netflix también lo he probado Y funciona perfectamente No he visto ningún Bug así curioso Que tenga que comentaros En plan Oye, pues Es una pena porque La ROM está muy bien Pero después no tiene esto Tiene radio FM O sea que Está muy bien Sí que es verdad Que a mí me habían comentado De que tenía muchísimas más opciones De personalización En ese sentido Y bueno Salvo quitando Cositas, destellitos Que he visto, ¿Vale? Que pueden estar por aquí Metidos en menús Que ahora no os recuerdo Está bien Pero bueno Tampoco Más que nada Será seguramente La batería La velocidad Etcétera, etcétera Temas de tercero La facilidad que ya viene ruteada Etcétera Así que ya os digo Donde escucho Donde escucho la música Y tal Cuando me ducho Y funciona perfectamente Se sincroniza también Con el Bluetooth automáticamente Del coche Y bueno Yo creo que No me dejo absolutamente nada Funciona el lector de huellas Muy bien Es rápido Voy a hacer la prueba Para que lo veáis ¿Vale? O sea que es totalmente Instantáneo al momento No vibra Cuando pones el dedo No sé Bueno, no vibra Espérate Porque he dicho Que no vibra muy rápido Y creo que es por tener El modo no molestar Os voy a confirmar Que vibra o no vibra Vale, no vibra Y yo creo que Básicamente es eso ¿Vale? Trae cositas Como digo Mi UI Daps No sé Cositas que a lo mejor Yo no utilizaré Que vosotros sí Pero que seguramente Si te metes en la opción Encontrarás alguna movida nueva Que hayan puesto Así que bueno Yo creo que simplemente eso Yo os recomiendo Que hagáis Si ya tenéis una ron cocinada Un backup de vuestras aplicaciones Y luego con Titanium Backup La recuperéis Y listo Por lo demás Yo es que siempre suelo dejar Esta estética con los botones Para mí es más fácil Encontrar todas las cosas Y todas las aplicaciones Que había aquí Son mías ¿Vale? No es que diga Oye es que venía Por ejemplo Es que yo estoy viendo Que tú tienes la aplicación de Mega O estoy viendo Que tienes la aplicación de mi guía No, todas esas cosas son mías Son aplicaciones personales Y creo que viene Absolutamente Con muy poca cosa Creo que son unas Diez aplicaciones Más o menos instaladas Y son cositas De uso básico Que puedo nombrar así Más o menos Y si las voy viendo Youtube creo que me la ha recuperado De un backups Que era mío Textra igual Viene por defecto Con el teclado El teclado de Google Google Play se venía El navegador Que ya venía por en sí Mi remote ¿Vale? Por si lo utilizáis A modo mando a distancia Y yo creo que Salvo quitando la galería Y alguna cosilla más Calculadora Calendario Autenticador También Que creo que es para reforzar La seguridad De la cuenta de Xiaomi Por lo demás No venía absolutamente nada La mitad de las cosas son mías Viene con su administrado También de archivos O sea que Ya os digo que es Muy poquita cosa lo que viene Y que está totalmente Funcionada en Magix Y demás Vamos yo lo tengo En la última versión Os lo hago en aquí Para que lo veáis ¿Vale? Yo tengo la 18 Y sin problemas Así que nada Yo creo que no puedo deciros más nada Yo creo que Si tenéis alguna duda Antes de instalar la ROM Mirad la caja de comentarios Porque Os pongo siempre los pasos Los recuerdo a modo rápido Que es Primero Backups Segundo Format Data Tercero Los wipes Y ya lo instalamos Luego la ROM Instalamos El Disable Que es el parche para la encriptación Y utilizamos Magix Y luego ya lo que venga después Es paciencia Esperar que arranque Reiniciarlo dos o tres veces Para que el sistema Se estabilice Y luego ya va como un cohete Luego ya es una pasada Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartidlo Si os manejáis en foros Y demás Y hay gente que tiene dudas De cómo instalarlo Sería bueno que le pasaseis el vídeo Ya que había gente Que no sabía cómo instalarla O no sabe inglés Y no sabía cómo Utilizar vídeos de otros compañeros en Youtube Y Sé que este le puede venir muy bien Si quiere utilizarla Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!